Aló Si Ah Te estoy esperando Si Desde hace rato mi amor Ay pero si yo te Si yo te dije Yo te dije que estaba tempranito Que te dedica mi amor Pero porque eres así tan mala Oye tu no me quieres a mi nada Mira si estoy entrando Un paisaje de lo mas lindo Una mas hermosa Solamente para compartir contigo Un quien mas Ah si Ve con quien sabes Con quien estas andando Bandida lo que eres tu no hay vergüenza Lo que eres tu Si Si yo se Yo se lo se No tienes que decirme nada eso Pero a pesar de todo Si me gusta Así Claro Tu sabes que si A mi no me importa Que tu tengas marido Que tengas hijos No importa a mi Acaso yo voy a hacer algo con los hijos tuyos Tienes que Ahora Deja Pero Gracias.